... Para el fin del milenio, la ciudad de Córdoba habrá sumado 120 kilómetros más de ciclovías a los 100 kilómetros que hoy recorren miles de ciclistas. Esta red equipara a la ciudad con las más avanzadas del mundo y es un motivo más de orgullo para los cordobeses. Su ciclovías, las primeras que se construyeron en el país, hoy disputan el primer lugar de América Latina con Curitiba. Toda idea tiene una historia. Y esta se remonta a cinco años atrás, cuando el intendente Rubén Martí impulsó la construcción de esta red con un fin. Que las bicicletas y las motos de baja cilindrada se desplazaran con más rapidez y seguridad. La propia dirección de Trump vio en esta idea una buena forma de acompañar el crecimiento vertiginoso de la ciudad. Con una inversión de 5 millones de dólares, Córdoba tiene una verdadera red que permite unir puntos clave de la ciudad. De esta forma, se facilita la conexión entre los barrios y se incentiva el uso de la bicicleta, no sólo como vehículo de paseo, sino como un medio para llegar al trabajo. Gracias a este impulso, los cordobeses lograron más que un beneficio, una vida más sana. El advenimiento de las ciclovías en la ciudad de Córdoba no solamente significó un envejecimiento de lo urbanístico, sino también un medio en el cual nuestros pacientes cardíacos pueden ejercitarse caminando o yendo en bicicleta y recuperar su función de bomba del corazón dañado previamente por una enfermedad coronaria. Un dato que no puede obviarse es la disminución de los accidentes. Si se tiene en cuenta que por la ausencia de ciclovías mueren por año en el país 1.600 ciclistas y 13.000 resultan con heridas graves. Antes de existir las ciclovías, en una zona crítica para el tránsito había 4 muertos y unos 50 heridos por año. Ahora, casi no hay accidentes. Con la colocación de los semáforos en las ciclovías, la seguridad será aún mayor. Este proyecto aporta a una ciudad con bajos niveles de contaminación, de smog y de ruido. En estos 5 años se plantaron en la zona de ciclovías 12.000 árboles y 50 hectáreas de basurales pasaron a la historia. Gracias. 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 Gracias.